Hemos creado un formulario interactivo, que es una herramienta digital, una herramienta tecnológica que permite a personas que quieran una orden de protección bajo la ley 54 solicitar la orden de una manera sencilla y accesible. El formulario básicamente es una entrevista, es una entrevista guiada que se puede completar a través de teléfonos inteligentes o de computadoras y que a través de esas preguntas va a ir completando el formulario que usualmente se llena cuando se pide una orden de protección. Esa entrevista que menciona Ariadna es una entrevista bien sencilla, es en lenguaje simple. Básicamente le va a hacer una serie de preguntas a la persona sobre el nombre de la persona agresora, la dirección de la persona agresora. Es importante que la persona sepa que si no conoce la dirección pero sabe puntos de referencia, puede mencionarlo así en el formulario y más adelante cuando vaya al tribunal a erradicar la orden, pues se puede trabajar por medio de un croquis o un mapita. El hecho de no tener la dirección no impide que se pueda erradicar el formulario. Y esa entrevista pues va a ir haciendo unas preguntas y las contestaciones de las preguntas que van a ir siendo integradas a ese formulario, pues van a ir contestando cada parte del formulario y de ahí van a surgir las alegaciones y todo lo que la persona está solicitando, los remedios dentro de esa orden de protección. Una de las cosas que permite el formulario interactivo es que una persona que dice ser víctima de violencia doméstica va a poder literalmente detallar en qué consiste la situación de violencia doméstica. ¿Cómo lo hace? Porque este formulario te conecta con los materiales educativos que ya están presentes en Ayuda Legal PR y te ayuda a identificar estas situaciones que pueden ser violencia doméstica. Por ejemplo, un patrón de violencia emocional, instancias de violencia sexual, de violencia física, que son más modos de violencia doméstica y para los cuales también aplicaría la protección de una orden de este tipo. Así que el formulario te va a guiar en unas preguntas, pero esas preguntas no están solamente ahí, ¿verdad? Como en un formulario, están atadas a contenido educativo para que conozcas tus derechos y te puedas defender de mejor manera. Mientras la persona va llenando este formulario, además de tener acceso a material educativo de nuestra página, ayudadegalpr.org, también va a tener acceso a lo que es el directorio de servicios disponibles para sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico. Este directorio se mantiene actualizado porque el tipo de servicio que se ofrecen las organizaciones puede variar. Así que es un directorio que está en constante construcción. Es importante que las personas sepan que también pueden contactar eso y que este formulario también puede ser utilizado en los tribunales cuando vayan. Y en esos tribunales hay personas que son intercesoras legales y les pueden asistir también en el proceso de llenar este formulario. Luego de que la persona ha completado las preguntas que van a alimentar, con esas respuestas se va a alimentar el formulario, al final la persona va a poder tener acceso a un documento, que es el formulario de la rama judicial, ya completado, listo para imprimir y firmarse. Una vez ese formulario se firma y se completa, pues el proceso continúa, igual que si la persona hubiese completado el formulario a mano o el formulario tradicional por medio de una computadora. Básicamente la persona puede ir con ese formulario a cualquier tribunal. Es importante que se sepa que hay salas especializadas en casos de violencia doméstica en Puerto Rico. Hay salas en Arecibo, Bayamón, Caguas, Fajardo, San Juan, Utuado, Carolina y Ponce, que es la última que se abrió hace poco. En esos centros judiciales hay salas especializadas donde hay personal multidisciplinario y todo el personal que interviene en algún momento del proceso está adiestrado específicamente en el tema de violencia doméstica. También en Aguadilla y en Guayama hay salas que son proyectos de especialización que también cuentan con elementos similares a las salas especializadas, aunque sin la construcción física de un espacio como el de las salas. Así es que es importante que las personas sepan que esos recursos están disponibles, pero que aún en un pueblo o lugar donde no haya una sala especializada, la persona puede ir con el formulario donde cualquier tribunal alrededor de la isla municipal, todos los jueces municipales y superiores pueden ver órdenes de protección. Incluso se pueden pedir órdenes de protección dentro de cualquier otro caso. En el tribunal no necesariamente tiene que ser ir directamente al tribunal municipal. Así es que es importante que las personas sepan que tienen todas estas alternativas y que en el momento en que deciden buscar ayuda, sepan que tienen una herramienta que les puede ayudar a llenar este formulario de la manera más sencilla posible y que se obtenga una información que realmente ayude a que la persona pueda salir de esa situación y también que facilite que el tribunal tenga acceso a una información bien valiosa que tal vez de otra manera no tendría acceso.